Música Pienso que alguien que tengo en mis corazones Que le doy mis caricias junto a las fuerzas de los corazones Soñar que me queman tus besos Con la llama ardiente que marcan los labios junto a las fuerzas de los corazones Pues aunque no me sigo en el mar que me muerda esta persona Si me siento feliz Morir a mi nada me importa Si la muerte me ha hecho un lado A sonar la verdad Soñar que te tengo en mis corazones Que te doy mis caricias junto a la fuerza del corazón Oh yeah Si me siento feliz Morir a mi nada me importa Si la muerte me ha hecho un lado Soñar que te tengo en mis corazones Que te doy mis caricias junto a la fuerza del corazón Soñar que te doy mis caricias junto a la fuerza del corazón Yes Thank you Un saludo Te doy mi nada me importa Que te doy mis caricias junto a la fuerza del corazón